La obra Víctor trata sobre la vida de Víctor Jara Pero está tomada desde los testimonios de los actores De cómo ellos conocen a Víctor Jara Decidimos vincular a los actores con la vida de Víctor Jara Y eso que pudiera abrir los distintos hitos que él tuvo dentro de su vida Hoy hemos tenido la grata sorpresa En esta temporada acá en Artista del Acero Que se ha llenado, estaba Tablero Vuelto Y no solo acá, sino que también en otras partes donde nos presentamos Tenía una muy buena recepción del público Y eso se agradece Es algo también que a nosotros, que es lo que permite que la obra siga O sea, la obra ocurre gracias a la gente Y mientras más público aparezca que quiere verla Más vida va a tener el trabajo Gira, 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 gira sol Gira, gira como el sol Trala, trala, trarilón Gira, gira como el sol Gira, 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 gira mal